Sí. Sí. ¡Oh! ¡Desgraciado! ¡Qué roba! ¿Por qué no le puso loncho? ¡Mucho amor! ¡Mucho loncho, yeah! ¡Uy! ¡Así me quiero pegar yo! ¡Uy! ¡Luna! 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 ¡Mucho! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, ahí quitó somebody! ¡Gracias! 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 ¡Anda, y va en mi silla! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, tío! ¡A vos, sales! ¡Una indefensa mujer! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Suscríbete! 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 La verdadera lucha A pesar que somos una familia es mi esposa Es mi dominado Que nos entregamos al 10% aquí en este cuadriláculo ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Y me gustaría, para la próxima semana, o dentro de estos días, es el relo. Si no hace eso, debe, que jamás va a estar conmigo en un monomano. Yo les fijo, para otro día. El día de hoy, ganaste por suerte. Porque este pinche refería es tú, Dios. No falta un plato del día. ¡Sí! 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 Te acerco la revancha, por tu rosa más mala y por mi cabellera. Pero primero, déjame ver en mi agenda. Porque tengo trabajo para Estados Unidos, para la sociedad. Y no tengo tiempo para evitar apretar los pinches con rojos mantenidos. ¡Por qué, puedo ganar el policía que he quedado. ¡Un espacio para escuchar! ¡No queda mejor! ¡Un espacio para el missions! ¡Vámonos! ¡Un espacio para atrás! ¡No mettscas! ¡Vámonos! ¡Vámonos!